¡México! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué energía! México y Estados Unidos Ahora viene con energía ¡Qué bueno! ¿De dónde nos acompaña, bella dama? De Anaheim, California ¿A qué se dedica en Anaheim? Soy ama de casa y, bueno, chofer de mi esposo porque trabaja de security allá en FEDES ¡Saludos a los de FEDES! ¡Saludos a los de FEDES! ¡Mi fan! ¡FEDES! ¡Eso! ¿Cómo están mis fans? Tiene fans, Don Cheto, a ver, ¿cuántos fans más o menos? Muchos, tengo muchos seguidores ya Estoy, mira Bien feliz Tengo preguntas Con mucho respeto le tengo que hacer preguntas a la artista que tengo enfrente ¡Ay, écheme usted lo que quiera! ¿Cuántos fans tiene? Son 50 mil y no sé qué más ¡Ah, caray! ¡Wow! Así que no me apoyan ¿Ella es artista? No van a ver más Ya puedo llenar un estadio común La vende ahí ¡Oye! Le tengo un verso a Pepe Garza A ver, el verso a Pepe Garza ¡Échese! ¿No se va a enojar? No Pelón, pelonete, cabeza de cuete Mañana te caso por ser alcahuete ¡Eso! Muy bien Vengo de Coatzacoalco, Veracruz Soy Jarocha Muy creativa Tengo preguntas, Celia A ver, Dr. Cruz Pregúntale ¿Qué toma? Un saladita a Coatzacoalco, Veracruz Hola, Celia ¿Dónde debería entrar? A ver, permítame A ver, pueden traer el pinol para que se tome ¡No! ¡No! ¡No deja hablarme! ¡Adelante, Luis! ¿Usted qué tiene tantos fans, Celia? A ver, dígame Le falto ¿Le llegan muchos mensajes de galán ahí? ¡Oh, sí! ¿Cómo no? ¿Y el marido? Jovencitos así como tú ¿Qué le dicen? Pregúntale Jovencitos como yo también Como, ¿qué le dicen, Celia? Me dicen que estoy bonita Me echan flores Y que sí quiero salir con ellos Pero le digo, no, yo soy casada ¿Cómo cree? En este mundo moderno Ajá Los fans mandan fotos ¿Qué tipos de fotos le mandan, Donis? ¡Uh! Esas fotos son bien comprometedoras, eh ¿Cómo? ¿Cuáles? Eh, pues mandan Que en cuero de abajo O sea, de arriba del ombligo para abajo ¿Ah, perdón? Sí ¿Qué? Sí, esas fotos ¿Le mandan dick pic? Son sinvergüenza ¿Y tu marido qué dice? Pues no las ha visto Si las viera Pero ya me está oyendo Y va a decir, wow, Celia ¿Qué pasó? A ver, y tú, a ver Espero que no se enoje Porque si no me corro de la casa A ver, escúchame, pues Yo tengo una preguntita A ver ¿Usted qué les contesta Cuando le mandan así Fotos del Del Pues del típico Venga Del típico Del típico Del típico Del one eye monster Del típico Del one eye monster La bonda Exclamó la delicada flor Ok La anaconda No sé ¿Qué quiere que le diga, don Ceto? Pues ¿Qué dice usted? Ay, Dios, Dios Ya tiré todo el agua aquí ¿No tienen vergüenza ustedes De mandar esas cosas? Claro A ver, alguna vez Pregunta perrona Cuando le han mandado esas fotos Me ahogué Usted ¿Les hace zoom Antes de borrarla o no? Pues Las hago zoom Las veo, pero las borro Pero si las hace zoom Pero si las hace zoom La borro, la agarro La van a regañar La van a regañar, eh Me van a sacar de la iglesia, eh ¿Qué? ¿A juntar a la iglesia? No hombre, hijo de la de No, mi abuela Las borro, las borro Sí, sí, ya Doña Celia ¿Cuándo es la última vez Que usted fue a la iglesia? Que fui a la iglesia Uy, ayer ¿Se confesó por hacerle zoom a las fotos? No me confesé Le pedí perdón a Dios Que es todo perroso Claro, es una cosa entre el idioma Sí, a Dios ¿Qué le dijiste? Perdóname por haber visto Ese víboros Ah, sí, porque es pecado le digo No, es una voz divina Que te dijo ¿Para qué les hace zoom? No, es que eso sí es pecado Quiero decirle que es pecado Yo digo Celia Que usted cante Cante y nos demuestra Lo bien que cantaba Ella tiene talento Hermoso cariño Voy a cantar Buenas noches a todos ¿Sabes qué nomás dijo? Hermoso cariño Imaginela ¡Fuera! 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 ¡Fuera!